Bueno, estamos pues en el centro poblado de Churajay, en la laguna de Ticliaxocha, hoy día 16 de agosto del año 2019, y bueno, vamos a camino pues al cerro Apurrasuilca. Estamos viendo al fondo nuestras autoridades del distrito de Churajay, y pues continuamos en esta caminata hacia el Apurrasuilca. Bueno, en este momento estamos viendo pues una pequeña laguna, pero nuestra mamá no está creciendo, justamente desde el flujo, que hace pues el viento que corre con el sol, que está brillando, justamente parece una estrella realmente hermosa esta laguna, pues para que un visitante turista pueda divisar en situ, ¿no? Ahí está el juego, las del viento con el sol, que hace pues justamente como si fuera una estrella. Hermoso, de verdad, hasta la laguna que queda en el centro poblado de Churajay, del distrito de Churajay. Ahí estamos viendo, cuando más viento corre, pues el juego como si fuera una estrella. Justamente al fondo arriba, estamos viendo ya la cumbre de la Apurrasuilca, que es el objetivo de la llegada. Hay un rostro con otro, el rostro tiene forma de rostro de yacucho. Así es. Señor Yuri, bueno, ya estamos cerca del objetivo, pensado pues llegar a la Apurrasuilca, la cumbre, más de 5 mil metros sobre el nivel del mar. Bueno, ya estamos cerca, después de haber viajado, caminado pues cada más de dos horas y media. ¿Qué nos cuentas, señor Yuri? En primer lugar, gracias al divino señor Jesucristo que está, que nos ilumina. Y también gracias a Madre Tierra, que tenemos la riqueza potencialidad en el distrito de Churajay, en la provincia de Huanta. Y nosotros, gracias al alcalde, la gestión que estamos asumiendo, tanto cuerpo de regidores, nos hemos tomado esa decisión de hacer una expedición al mismo lugar, al mismo punto de la Apurrasuilca. Y con la finalidad de promover el turismo. La verdad, llegando en el sitio, al lugar, es una maravilla. Hemos encontrado varias lagunas, laguna de Tiquillajocha, una laguna, qué bonito, una laguna de Esmeralda, una laguna también acá, hemos encontrado, Perlajocha. Y ahora vamos a llegar al mismo punto de la Apurrasuilca. De ahí se ve todo el departamento de Ayacucho. Desde acá, la punta de la Apurrasuilca. Puedes ver Huancabelica, los zapos que están también, los de Jaruarazo, Amarrazo y la Apurrasuilca. Entonces, yo creo que en esta caminata nosotros estamos viendo lugares turísticos y tanto al señor alcalde, tanto al cuerpo de regidores, vamos a tomar una decisión de promover el turismo para nuestro distrito de Uchurajay. Porque nosotros vemos la maravilla solamente en la fortaleza de Sacsayo Amar, de repente Machu Picchu, pero acá tenemos uno igual. Lamentablemente, no había quien promueva, difunda estas culturas, estas potencialidades que tenemos en el distrito de Uchurajay, en la provincia de Huanta. Desde luego, mientras que estamos en la gestión, vamos a cumplir nuestro objetivo. Bueno, también el objetivo es llegar acá y también a nivel de otros centros poblados que tiene tanto lagunas, centros arqueológicos y así muchos aspectos del sistema de turismo, señor Yuri. Sí, no solamente acá en Uchurajay, también en Huachujocha, una laguna más grande que en la provincia de Huanta que tenemos, una más grande que en Anahocha que tenemos, es la laguna de Huachujocha, que queda por el centro poblado de Janjayo. Y tenemos otra laguna turística también en Iquicha y Anahocha y Osohocha, también cerquita de la población. Y varios lugares turísticos que tenemos dentro del distrito de Uchurajay. Bueno, lamentablemente, como decía una vez más, es una extrañeza que las autoridades de turno, de repente, de la gestión provincial, regional, anteriormente no han tomado la importancia, más que todo, dirección regional de turismo también. Habiendo tantas riquezas, tantas potencialidades, han abandonado. Pero desde luego, nosotros sí tenemos compromiso una vez más, tomar las decisiones, y que tiene que ser una realidad, esta zona tiene que ser un lugar turístico, tiene que haber un lugar donde se tiene que promover el turismo, donde nos va a visitar nuestros visitantes, los turistas nacionales y extranjeros. Muy bien, vamos entonces, pues, ya a llegar al objetivo, a la cumbre. Ese es el objetivo, aunque sea, llegaremos mañana, pero, no sé, pero tenemos que llegar al mismo, al punta. Bueno, también estamos viendo, pues, un cóndor, arriba, justamente, pues, de la pura suica. ¿Quién nos da la bienvenida? Ahí está, dos, dos, ahí está. Ahí está, ajá, ahí está el cóndor, también, dos, dos cóndores, ajá. Bueno, que estamos viendo, pues, una naturaleza maravilla, hoy día, ahí está, ahí está, justamente, pues, que da la bienvenida a la, a la comitiva, que hoy día, pues, va a llegar a la cumbre de la pura suica. Hoy día, estamos, justamente, pues, 16 de agosto del año 2019, que llegaremos, justamente, a la pura suica, a la cumbre más alta de la provincia de Huanta. Bueno, también encontramos, pues, en el camino, unas construcciones, que posiblemente sean, pues, también, de las, algunas de las culturas que existieron en este apurra suica. Van a dejar, han visto todo, ahora sí, acá en adelante, hermano, van a dejar algo. Tome un foto. Ahí sí, ahí ya pasó. Gracias. El patrón. El patrón. El patrón. El patrón. El patrón me quiere confundir. Bueno, en estos instantes, estamos visualizando el vuelo que vienen haciendo el cóndor en este Apu Razuilca. Bueno, nuestro hermano es poblador de Uchuragay, Eladio Uaia. Uno de los pobladores ya llegó al lugar, mismo, a punta de cerros de Razuilca. Ahora va a llegar, él es nuestra guía y después de él llegaremos nosotros. Nada más. Ya. 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 Ya, ya. 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 Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Vamos a llegar a nuestro objetivo de llegar al mismo CIMAC Ya estamos cerca de la cumbre Ya acabamos de llegar Justamente al punto de encuentro Huanta, distrito de Uchurahay Justamente a este lado, distrito de Uchurahay con su laguna Y bueno, a esta zona Huanta Ahí están los Apus Azulca Bueno, en este camino se encuentra el señor Teniente Alcalde Yori de Acheca Cuchuri El objetivo es llegar hasta la punta del cerro Para poder mirar a todo el panorama de Uchurahay Bueno, estamos en el camino Haciendo todo el esfuerzo para poder llegar hasta la cima de la punta del cerro Mucha luz Uch Es dejo Selech Me parece que no me gusta mucho, pero... ... los que me gusta mucho, me gusta mucho más. Imaginemos que yo le dije a todos los que me gustan, y me imagino que te gustan. Lo impresionante, lo máximo hermano. Esa es la aventura. Bueno. Esa es lo que estamos haciendo desde Tiki Ajo. Ahí está. vamos a escalar hola yore todo se puede yore si correcto correcto ya nos faltan pocos metros para poder llegar hacia el cerro a su ica debemos llegar